Pónganse a salvo herrisa Que pendejoOOOOooo Pendejo! Pendejo! NUANI? Motocassi! Música ¡Pendejo, pendejo, 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 pendejo! Leales soldados, tenemos la tarea de arrestar a los enemigos de la orden oculta en el castillo de San Jodán. Las fuerzas de la resistencia quieren evacuar. Nuestra misión es decir, recuperar las tierras. Las fuerzas de la resistencia. ¡Pendejo, pendejo, pendejo! ¡Pendejo, pendejo, 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 pendejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!